¿Qué es Tempo? 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 Bueno, para mí Tempo es un sueño, ¿no? Un sueño hecho realidad. Expusimos la idea de traer un fine dining de una persona única en el mundo a un todo incluido y máximo en esta región. Nos decían que estábamos locos porque no iba a funcionar. El tiempo nos ha dado la razón y a la gente le gusta este tipo de gastronomía sobre todo porque en esta zona no la hay. Martín se ve súper privilegiado de haber hecho un viaje como cocinero de 40 años y me considero un afortunado el estar en el proyecto Paradisus con unos restaurantes con la marca Martín Berasategui. Martín Berasategui ha dado un éxito. Transmitir toda la idea que trae Martín, toda la esencia de las artes en el País Vasco, traerla para acá es un proyecto fundamental para nosotros. El día a día marca el éxito del proyecto. Lo que intentamos es que el cliente cuando venga a Tempo no vea una diferencia o que nos comparen, que vean que es igual que lo que tenemos en las artes en San Sebastián. Mi recomendación siempre es dejarse llevar por la gente que le diría al restaurante. Vas a vivir una experiencia y vas a percibir algo que siempre va a superar tu expectativa. Van a vivir una gastronomía distinta que nadie antes ha pensado en juntar esas cosas que Martín Berasategui con su equipazo es capaz de hacer. ¿Cómo es posible el poder hacer tan feliz a una persona que se sienta a vivir la experiencia y plato a plato, momento a momento se va superando la expectativa hasta que simplemente la despedida es la cereza del pastel, no la cereza de la tarta? Y solamente somos transportistas de felicidad para que la gente que viene a Paradisus sean viajes imborrables, inolvidables. La marca Paradisus o Paradisus Cancún no se podría entender si la alianza con Martín Berasategui son dos cosas que van totalmente fusionadas. Yo creo que es un viaje gastronómico espectacular. Y México para mí es una tierra a la que adoro, a la que agradezco y a la que daré todo y seré siempre una persona generosísima con todo lo que esperáis de mí. Empiezas a estudiar Martín te das cuenta que Martín no es solo Martín es una ciencia es una dedicación plena que todo lo que tú buscabas lo tenías en un chef y es Martín Berasategui. Para mí Martín lo considero un maestro un visionario sobre todo un amigo. dentro de diez años intentaré seguir disfrutando que el de arriba me dé salud y que la gente disfrute del talento de Martín como cocinero y todavía muchos más importante de Martín cocinero del Martín persona. Martín de Martín de Martín Martín